No ha estado nada mal, lo mismo pienso yo Llegamos al final, la historia terminó Adiós, adiós, te digo adiós Es triste, ya lo sé Qué bien que hay un lado guay Y es pensar que pronto te veré Pronto te veré Adiós, adiós, te digo adiós Adiós, mañana vas a dar Igual que hoy en la casa azul Esperamos que vengas a jugar A jugar, a jugar Adiós, Lula Adiós, adiós, te digo adiós Adiós, adiós, te digo adiós